Adoro la calle en que dos vivos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe y el modo en que a veces me ríe. Adoro la seda de tus manos. Los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos. Adoro lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras. Y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. 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 ¿Cómo te adoro? ¿Cómo te adoro? Gracias.